Cristo yo te amo Ya te saludé, creo en ti, en Dios entonces di que me salvé Cristo yo te amo Ya te saludé, creo en ti, en Dios entonces di que me salvé Hoy Jesús contigo, tú cambias ahora Cristo A tu lado estoy Jesús, besame ahora Cristo Cristo como lograr convencerte Que lo que haces ya tan fuerte te volvió Como Roma que a nuestro pueblo oprime Y con terror a nuestra gente sometió Cristo yo te amo Ya te saludé, creo en ti, en Dios entonces di que me salvé Cristo yo te amo Ya te saludé Creo en ti, en Dios entonces di que me salvé Ya estoy contigo Porque estoy contigo Porque habla de esto A tu lado estoy contigo Te salve de esto Más de cincuenta mil la vemos Dios que amor claman de ti Ve que cualquiera de estos miles Haríamos lo que sea por ti Haz que su devoción crezca Su odio a Roma fomentar Tu serás poderoso y grande Ganaremos nuestro hogar Tu eres el poder y la gloria Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Tu eres el poder y la gloria Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Amén Ni Simón, ni cincuenta mil de ustedes Ni romanos o judíos Ni Judas o los doce sacerdotes o escribanos Ni el pobre y buen Jerusalén No entienden qué es poder No entienden la gloria Nadie lo entendió Nadie lo entendió Si vieras tú lo que yo Mi buen Jerusalén Es la verdad pero no la ves Pero no la ves Al vivir hay muchos problemas Mi buen Jerusalén Para poder la muerte destruir Tan solo hay que morir Mi buen Jerusalén Mi buen Jerusalén Mi buen Jerusalén Y que mi hermano Mi buen Jerusalén Mi buen Jerusalén Gracias.